Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Te quiero y también te extraño Eres tan hermoso saber Que te piensas otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tiene y siente Cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Feliz a serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier interno Y cántele bonito Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso en mis libros Valió la pena de hacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cruzaste la vida Cruzaste la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino